Vamos a hablar de una cosa, dicen una frase, todo tiempo pasado fue mejor, a mí no me parece, todo tiempo pasado fue peor y hay que aprender de eso, peor que nos pasó o no sé, mejor dicho, reciban con un fuerte aplauso a Alejandro Riaño, por favor Gracias Bien Ok, vamos Sí, esa música como que lo deja uno ahí Vamos a hablar de épocas aquellas, entonces yo digo épocas aquellas, ustedes hacen, ah, listo, entonces va Vamos a hablar de épocas aquellas, como eran de lindas, como eran de lindas Yo me acuerdo las primeras fiestas cuando uno salía a esa primera fiesta con un pantalón de iril horrible, como hasta acá, camisa como sacadita por la mamá, sí, sí, los hombres a un lado, las mujeres al otro Uno nervioso para sacar a la vieja a bailar y uno, pero que le digo, vaya, vaya, casi que lo empujaban a uno, uno caía allá y uno le decía a la vieja con esa voz temblorosa de, hola ¿Quieres bailar? A ver, no, no, no me gustas, ja, 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 y se reían entre todas Y uno un día me voy a revelar y te voy a matar Y se iba, pero eran fiestas sanas, ¿se acuerdan? Lo más bravo en una bailada era la licuadora que terminaba la gente en un balde allá vomitando y era esa que era así Sí, que era desesperante que iba uno allá, ni siquiera la baila uno bien porque somos rolos Y terminaba uno allá vomitando, en lo feo, no, la licuadora ahora es ir a un motel y hacerle así a la vieja Sí, eso ahora la licuadora, todo se ha ido dañando, todas las fiestas, uno a las viejas ya hoy en día ni les tiene que hablar Uno les va a hablar y se pone, uno, hola, shhh, pero, shhh, pero, shhh Déjame, yo hago todo Puro movimiento ahí que le rascan la guabina a uno Uno casi que le provoca poner el whisky encima de la espalda y decir, va, eh Si esto es así, no, yo me acuerdo de esas épocas, yo no soy el más viejo, claramente ustedes lo saben Y todos los que estamos acá tampoco, pero, pero hace 15 años era un poco más sano, sí, era todo más tranquilo Yo me acuerdo de, de mandar carticas, sí, esas carticas de te amo, eres lo más lindo que me ha pasado TQM, hoy en día todo es más salvaje, los mariachis, uno llevaba mariachis y salía ese mariachi decente O sea, llevar mariachis para las viejas era lo máximo y salía ese señor Bueno, aquí llegó su mariachi Vamos con esta linda canción, de verdad que sí, para todas las damas, para todas las damas lindas Que están esta noche y dice así Doma hermosa Recuérdame Que tú eres muy hermosa Normal, el mariachi hoy en día es todo arrecho Mariachi ahí con un sonido que llega borracho ¿Cuál es la chava? ¿Es esa de allá o es esa de allá? ¿Es esa de allá, muchachos? Vamos a tocarla, no, no, no La canción a la mujer, no Cosa hermosa Agárrame la cosa Ya es otra vaina, una cosa ahí Todos viven todos arrechos El trompetista por allá bota ¿Dónde está el de la trompeta, chavos? Por allá me dando una matera Fa, fa, ra, fa, fa Hoy en día decirle a una mujer Que le va a llevar uno mariachi Le parece fatal Ay no, mucho lobo Me traje mariachis gas Unos manes todos forrados Con un paquete Bueno, el paquete era súper chévere ¿Eh? Sí, ya no A ellas lo que quieren es que uno llegue En una camioneta con Platón Se va entre el negrito y diga Ella me lo paró Ella me lo agreció Ella me lo agarro Eso es lo que tú tienes Vamos, ¿dónde está la mujer soltera? Pa, 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 pa Se ha perdido esa época Mi abuelo dice Cómo eran de lindas esas épocas Cómo se ha perdido la juventud No saben a dónde van Sí, ese abuelo Ese abuelo Rolo de esos que se quedan dormidos Cuando hablan Que están hablando con uno Que es como Yo recuerdo él Esa época Que era genial Era genial Le levantábamos la bata Todas las pizcas esas En esa época Todas las 93 Eran potreros No era lo mismo de hoy en día Y hacíamos nuestras pilatunas Yo le alcancé a agarrar la mano A su abuela Una porquería éramos Una porquería Éramos tremendos Un día su abuela Me pellizcó la nalga Y dije ¡Ah, carajo! Eso fue la El acabose Muchas gracias Señores Alejandro Riano Chao Llegó la hora triste La hora En la que se acaba El programa Pero en ocho días Volvemos Así que muchísimas gracias Por apoyar a Comediantes de la Noche Nos vemos todos los sábados Ya pueden ir a rumbear Ustedes allá en su casa Ya pueden salir Ya tienen permiso de irse Entonces muchísimas gracias Por permitirnos Hacerlos sonreír Muchísimas gracias Y dése un aplauso por favor Nos vemos en ocho días Que estoy muy bien Hasta luego ¡Sí, bravo!